Los BRICS o Bloque BRICS es una asociación y grupo económico, político y social formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El objetivo principal del BRICS es crear un sistema mundial mucho más justo y equilibrado en las relaciones entre países. Por esta razón, esta organización siempre ha buscado reestructurar el sistema económico, ya que algunos piensan que el actual favorece a las naciones occidentales tradicionales. Los líderes de los BRICS anunciaron la histórica admisión de seis nuevos miembros a partir del próximo año, entre ellos Argentina, en momentos en que el Club de Países Emergentes busca ganar influencia en la escena internacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje muy claro y contundente a este nuevo grupo económico, ya que dijo que no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta. Pero también anunció que México no va a participar en este bloque, en esta asociación por el momento. Desde luego, celebramos que lo hagan otros países, sin embargo, por razones económicas de vecindad y de geopolítica, nosotros vamos a continuar fortaleciendo la alianza de América del Norte y de toda América. Fue lo que dijo el presidente en su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional. Sus declaraciones se producen tras trascender en medios internacionales que México era uno de los 19 países que había solicitado adherirse a los BRICS, que celebrará su decimoquinta cumbre anual a finales de agosto en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Cuestionado por el tema, el presidente de México apuntó que la prioridad de su gobierno es fortalecer el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor desde julio del 2020 y que representa el destino de casi el 85% de las exportaciones mexicanas. Nuestra propuesta es fortalecer el tratado con Estados Unidos y Canadá, consolidarnos como una región, fortalecernos, ayudarnos mutuamente, complementarnos, que se comparta la inversión, que se comparta la tecnología, algo que es fundamental, la fuerza de trabajo. Fue lo que mencionó el presidente de México. Además, el mandatario resaltó que México se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos. ¿Cuál es su visión ahorita de México ante el mundo? Se están organizando nuevos escenarios, los BRICS están ampliando su cobertura, van a meter a nuevos países, por otro lado, los países asiáticos, la Unión Europea. Y no siente usted que dependemos mucho económicamente de Estados Unidos. Presidente Carranza, históricamente, cuando sentía que dependía mucho la economía de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, se alió con Inglaterra, se alió con Francia. ¿Cuál es su visión en este quinto informe de gobierno de México ante estos nuevos escenarios? Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo buena relación con todos los gobiernos del mundo. Por supuesto, siempre se ha hablado de la conveniencia de diversificar nuestras relaciones exteriores, es decir, no tener sólo una relación. Desde la época de Porfirio Díaz, desde antes, desde la época de los liberales, cuando iban a construir el ferrocarril para comunicar Estados Unidos con México, se atribuye a Lerdo una frase según la cual, entre un pueblo débil y uno fuerte, el desierto. Es decir, no querían los liberales la comunicación. Porfirio Díaz, dice, es mejor que esté el desierto de por medio, porque nos van a querer absorber. Porfirio Díaz también decía que no había que poner todos los huevos en una canasta. Pero eso hubo mucha inversión extranjera, europea y el estilo francesado en ese periodo. Y había inversión inglesa, francesa, española, alemana. Y se le atribuye a él la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo sostengo ahora que hay que tener relaciones, seguir manteniendo relaciones con todos los gobiernos, pero por razones de vecindad, por lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, de que millones de mexicanos viven, trabajan en Estados Unidos, estamos hablando de 25 millones de personas de origen mexicano, paisanos nuestros, que están en Estados Unidos. Por nuestra integración económica, comercial, por razones de geopolítica, tenemos que mantener una buena relación con nuestros vecinos, una política de buena vecindad con Estados Unidos. Yo sostengo, parafraseando a Porfirio Díaz, que ahora se puede decir bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. No, no, respetamos mucho ese agrupamiento económico mundial, pero nosotros tenemos una oportunidad importante que es nuestra vecindad con Estados Unidos y Canadá y vamos a fortalecer nuestras relaciones comerciales, económicas con Canadá y con Estados Unidos. Nuestra propuesta es el fortalecimiento de América del Norte en lo económico y en lo comercial. Y un segundo paso es la integración, como lo soñó Bolívar, pero incluyendo a Estados Unidos y a Canadá y a Canadá, de toda América, si logramos esa integración de todo el continente americano, se consolida la fortaleza de nuestro continente en el mundo. Y esto es muy importante, no sólo en lo económico, no sólo en lo comercial, pensando en el futuro y en las nuevas generaciones. Si América se fortalece, si América del Norte se consolida como una región económica, comercial fuerte y no pierde competitividad con relación a Asia y en especial con China. Si se mantienen los equilibrios, que América del Norte tenga la misma fortaleza de Asia y de China, porque en los últimos tiempos se ha perdido competitividad con relación a China, que se convirtió en la fábrica del mundo y se está desarrollando ahora menos, pero sí tenía muchísima injerencia en todo el mundo, esos desequilibrios no nos convienen y no nos convienen porque se buscaría equiparar ese desequilibrio económico comercial con el uso de la fuerza, una polarización que no sería sólo económica, pero, o mejor dicho, un desequilibrio, no polarización económica, comercial, que llevaría a que se tuviese que usar la fuerza para mantener hegemonías. Entonces, yo prefiero el equilibrio económico comercial. Eso es mi opinión, para mantener la paz en el mundo, que no haya confrontación bélica, que no se quiera imponer nadie por el predominio bélico. Y eso puede lograrse si existen equilibrios económicos comerciales. Eso ayuda mucho. Pero en el caso México es eso. Lo mismo en cuanto a la moneda. Nosotros vamos a seguir guiándonos por el dólar. No vamos a experimentar con otras monedas. Bueno, también, yo no puedo hablar. Hacia adelante, es opinión. Nada más, porque yo ya me voy en un año y en un mes. Pero ese es mi punto de vista. O sea, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra relación con Estados Unidos, así de claro, solo haciendo valer nuestra soberanía. O sea, relación económica, integración económica, comercial. Pero siempre manteniendo a nuestro país como un país libre, independiente, soberano. que no nos absorban, que no nos conviertan en colonia, que los gobiernos de México no sean peleles o títeres de ningún gobierno extranjero. Y se puede. Para eso es la política. Para eso se inventó. Para evitar la confrontación. Para evitar la guerra. Para evitar la guerra. Para evitar la guerra. Para evitar la guerra. ¡Gracias!